¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Hoy es martes 15 de noviembre del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? La noche. ¿Cómo llama tu papá? Fernando. ¿Y tu mamá? Josmari. ¿Mari? Josmari. ¿Cómo se escribe Jos? Con J. Y al final. Entonces pongo J. ¿Después qué letra sigue? Josmari. Y al final. Ah, listo ya. ¿Tú vienes con quién? Yo, eh, ahorita con mi pareja. ¿Cómo se llama sin apellido? Natalia. ¿Cuánto llevas con Natalia? Diciembre, un año. ¿Y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Mi actitud, mi negatividad. Tú es negativo. Pesimista. Malhumorado. Malhumorado. Y... No sé, a veces... Me dice que yo soy egoísta con ella en ciertas cosas, porque yo... Porque cuando le reclamo algo, le reclamo también más pensando en lo que ella me ha hecho, que lo que yo le he hecho a ella. Entonces... Me gustaría poder... Entenderle y hablar más también. Listo. No solo con ella, sino con todo. ¿Y eso es con Natalia? Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La pereza. Listo. A veces... Te deprimo mucho, depende de... De la situación. Listo. ¿Y tu papá qué trabaja? Eh... Mi papá no lo conozco. Ah, no conoce a tu papá. O sea, ¿usted no conoce a Fernando? No. No lo conozco. Entonces, ¿quién pidió la cita? Eh... Mi abuela. ¿Y con quién hable yo? Con mi abuela. ¿Y tu abuela con quién vive? Eh... Con uno de los hermanos de mi mamá. Caracas. ¿Cómo llama la abuela? Elvia. ¿Elvia? Sí. Pásame un momentico, yo le digo algo. Pásame a esa muchacha. A Elvia. ¿Cómo, cómo? ¿Elvia está ahí? Pásala. No, está en Venezuela. Ella vive en Venezuela. Ah. Entonces, ¿quién fue el que me dijo? Es que mi hijo todavía no ha llegado. ¿Cómo así que mi hijo? Ah... Es mi mamá. Ah, bueno. ¿Y dónde está Yormari? ¿Está por ahí? Sí. Pásamela, yo la saludo. ¡Má! ¡Má! ¿Y qué hace? Sí. Bueno, señora. A ver, Yormari, ¿pó qué hace más en la pantalla que apenas le veo las gafas? Ahí. Ahora sí. Pero está muy incómoda, sientes mejor. Ahí. Que el enfermo sea... Bueno. ¿Y tú qué haces? Eh, yo soy enfermera. Tenemos seis años aquí en Ecuador. Y cuido una señora en su casa. Lo que pasa es que quien lo contactó a usted fue mi mamá. Perfecto. Bueno, ahora sí, pásenme ese muchacho. Gracias. Que Dios le multiplique. Oye, una cosita, Yormari. Ajá. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y el otro es mayor o menor que Luis Fernando? Menor. Tiene nueve años. Oye, contame por qué Luis Fernando no quiso seguir estudiando. Ah, bueno, que se lo diga él. Ah, pero yo quiero oír el chisme también. Yo quiero oír las dos versiones. Bueno, eh... Eh... No quiso. Porque oportunidades no le faltaron. ¿Y hasta qué año estudió? Le faltó seis meses para hacer bachiller. ¿Cómo le parece? Ya a punto de culminar por lo menos esa etapa. Por lo menos esa. Sí. No, hay que ver cómo lo compensa ahora que siga estudiando. ¿Y en qué parte de Quito estás viviendo? En Quito, como tal. Pero por el lado... Ah, bueno, por el lado de la montaña no, porque eso es como el lado de los ricos. ¿Para qué lado? Para el lado del viejo aeropuerto. Para el lado del viejo aeropuerto. Ah, entonces ya sé por dónde. En Quito Norte. Ajá. Listo, ya sé por dónde. Bueno. Entonces, pasame su michochar. ¿Qué logramos hacer con él? Amén. Entonces, queda comprometida que me envía los datos. Sí, sí, sí. Claro. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Tiene tristezas? Sí. Las quitamos todas. ¿Tiene miedos? Sí, tiene miedos. Sí, tiene miedos. Sí, el fracaso. Miedos. ¿Tiene pánico, terror a las suegras? No. A las suegras no. ¿Tiene remordimiento, culpas? Sí. Listo, las quitamos. Tengo rabia. Ah, no sé qué si quitarlas. Rabia, se enoja, el mal humor. Hay que quitarlo. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Tu tía? ¿Tu tía? ¿Cómo llama? Ana. ¿Hermana de tu mamá? No. Es mamá de mi madrina. Mamá de mi madrina. Ah, sí, ya entiendo. ¿Y cómo llama tu madrina? Ani. Entonces, la tía Ana. ¿Y la madrina Ani? ¿Cómo se escribe el nombre de la madrina? Con ye. Ani. Listo, ya. ¿Y cómo era tu relación con el abuelo o la abuela? ¿La abuela Elvia todavía está viva? Sí. ¿Y el abuelo? También está viva. Ah, bueno. Entonces, vamos a comenzar. Póngase cómodo. Ya. Bueno. Entonces, empezamos. Cierra los ojos. Ya. Que vamos a comenzar haciendo un ensayo preparatorio. Una experiencia de exploración psicoemocional muy sencilla. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niño o grande. ¿Triste o con miedo? La tía Ana o la abuelita Elvia. ¿Por qué estás triste o enojado? ¿Piensa o emociona cualquier momento de tu vida? ¿Triste o enojado? Dos. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste o enojado? Los ciegos. ¿Por qué estás triste o enojado? la boca. Ya. Eso es. O le haces un pequeño nudo para que quede ahí más cerca. Listo. Ahí quedó ya bien. ¿Ahí? Sí. Entonces, cierra los ojos y repite eso que estabas diciendo. Tenemos las dos semanas que este viviendo en un hotel en un empleo y han vivido en muchos momentos. Y yo me he dejado en un regreso. Hablo un poquito más fuerte que a veces se ve el sonido cuando habla muy pasito. Simplemente habla así más fuerte. Perfecto. Pensando también que a veces este he pensado que a veces no me valoro porque me voy a ir a comprar almuerzo. Y yo le digo diez veces que le voy a comprar almuerzo. Me dice que no tiene amor. Me voy y entonces de regreso está comprando almuerzo con él. me voy a comprar almuerzo con él. Y yo me voy a comprar almuerzo con él. Y yo me voy a comprar almuerzo con él. trastorno excesivo-compulsivo. Ahora permítele que Natalia se exprese a través de tu mente. Eso llama telepatía. Yo voy a contar de una a tres y le permites que ella se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres. Natalia, dame tu versión. ¿Cómo es tu relación con Luis Fernando? ¿Buena o mala? Me puedes contestar a través de la mente de Luis Fernando. ¿Cuánto tiempo llevas con él, Natalia? ¿Cuánto tiempo llevas con Luis Fernando? ¿Mucho o poco? A través de la mente de Luis Fernando me puedes contestar. ¿Cuánto tiempo llevas con Luis Fernando? ¿Cuánto tiempo llevas con Luis Fernando? Ya. ¿Y ustedes están enamorados, Natalia? Sí. ¿Y con quién están viviendo, Natalia? Con sus amigos. ¿Están viviendo con unos amigos? ¿Hasta que los amigos tuyos y de Luis Fernando se aburran? ¿Y Natalia? ¿Tú trabajas alguna cosa? No. Y resulta que Luis Fernando tampoco. O sea, esa relación, Natalia, no va a durar. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Espera, Natalia, que vamos a arreglarlo del micrófono porque parece que el micrófono que tiene Luis Fernando no está muy bien. A veces suena y a veces no. Eso, que quede bien cerca la boca y habla fuerte. Hablando en el parque. Hablando en el parque se conocieron. ¿Y ustedes qué piensan, Natalia? Porque es que si ninguno de los dos trabaja esa relación no tiene por venir. ¿Qué hogar van a formar? Luis Fernando te dijo porque no había seguido estudiando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió él estudiando? Natalia, a veces ese micrófono no capta el sonido. Espera un momento que enseguida te comunico. Voy a ver si Luis Fernando tiene otro micrófono para poner. Otro audífono. Ahora Luis Fernando, abre los ojos y mira a ver si hay otro audífono porque se está fallando. no. Ah. Yo tengo pruebas de esto a ver porque esto no creo que tiene una mano. ¿Qué es la corta? Ah, no. ¿Y eso? ¿Cuál le aprueba de eso? ¿Qué es la mamá? ¿Y la que no es eso? ¿Aló? ¿Aló? Ah, no. ¿Eso está peor? No. ¿Estás conectado con el celular o con el computador? Disculpe, dígame. No, es que ese audífono negro que el blanco no se oye y el negro a veces se le va el sonido y se oye pasito. ¿estás con el computador o con el celular? Es que mi celular no agarra micrófono. Ah. O sea, se le dañó la conexión. ¿Dónde va el micrófono? Ya. Entonces vamos a ver qué y sin y sin ese audífono a ver si se escucha mejor. ¿Sin el audífono? Sí, ahí te estoy escuchando bien a ti. ¿Por dónde estás hablando? ¿O sea por el altavoz de la computadora? Ah, pues parece que ahí te escucho mejor, parece. Ah, entonces lo dejamos así. Lo dejamos así. Ya, de todas maneras él está aquí solo. Bueno, vale. Bueno, chaito. Chaito, pescaito. Listo, entonces vamos a hacer así. Cierra los ojos simplemente te pones cerca del computador para que el micrófono te capte bien. Respira profundo, cierra los ojos, respira profundo y regresa a ese momento en el que estabas. Entonces, Natalia, continuamos. ¿Cómo está la relación actual de ustedes en este momento? Tu relación con Luis Fernando. No en su mejor momento. ¿No muy buena? En su mejor momento no está. Ya. ¿Y cuál crees tú, Natalia, que es la causa para que no esté en el mejor momento? Ya le he dicho de que a veces discutimos más que todo por el problema económico. Ahí sí tienes toda la razón, Natalia, pero ese problema económico se soluciona si logramos con Luis Fernando termine por lo menos el bachillerato que le falta un año. en cualquier parte que haga ese año que le falta y luego buscar un trabajo cualquier trabajo pero que haya que haya un trabajo que haya una entrada pero es que en este momento Natalia ni tú trabajas ni él trabaja. De los amigos no pueden vivir porque se cansan. tu suegra no es que gane mucho Natalia como para sostener los gastos de ella y los gastos de ustedes. Ahora explícame otra cosa, Natalia. Tus padres tú puedes ir a vivir a tu casa unos días un tiempecito mientras Luis Fernando consigue trabajo. Mi mamá me botó de la casa. Ave María. Vivimos una semana y media en un hotel. No, pues ustedes tienen que pagar ese hotel Natalia o sea ningún hotel trabaja gratis. Y un día este discutimos y al día siguiente agarré mis cosas y me fui a mi mamá. Pues eso es lo que yo digo. Si te fuiste ante tu mamá tu mamá te recibió. Sí, pero a los dos días mi mamá me sacó de la casa porque discutió conmigo y yo con ella y este Natalia pero es que tú tienes que entender que tu mamá ya está viejita. Tú estás joven. Tu mamá tiene esperanzas en ti y resulta que tú estás en la calle. tu mamá en cierto modo tiene razón Natalia en hacerte reclamos. Natalia ¿tú tienes hermanos? No por parte de papá no. Ya Natalia si queremos grandes cambios hay que tomar grandes decisiones. si ustedes dos siguen así como van eso va a terminar. Es que no tiene futuro Natalia. Entonces yo pienso que lo mejor es que bajes la cabeza vuelvas donde tu mamá no alegres con la viejita que tú y yo sabemos que ella tiene razón y ella quiere lo mejor para ti y como tú te pones a discutir con ella entonces la cosa se pone peor y yo pienso que Luis Fernando debería hacer algo parecido volver donde la mamá que yo estoy seguro que lo recibe y volverse a matricular y hacer el año que le falta y ya si le queda más fácil a Luis Fernando encontrar trabajo para que ustedes dos formen ya su hogar pero ahora ustedes no tienen bases para formar nada ¿qué otra cosa opina es tú Natalia? porque así como están las cosas tú no le puedes ofrecer nada a Luis Fernando ni Luis Fernando te puede ofrecer a ti entonces imagínate qué cosa tan complicada lo mejor es darse un tiempecito tú en tu casa y Luis Fernando es la casa de él Luis Fernando retomar el estudio que un año pasa rápido y por lo menos ya termina bachillerato y con ese bachillerato ya le es un poquito más fácil conseguir trabajo y ojalá siga la carrera ojalá llegar a ser profesional ahí sí solucionar todos los problemas y Luis Fernando es inteligente Luis Fernando puede ¿quién sabe qué problema tuvo él en el colegio? pues que vaya a otro colegio y termine ese año que le falta ¿qué opinas tú Natalia? te hago otra pregunta Natalia ¿tú consumes algún tipo de droga? sí imagínate ¿y sabes dos se aman? dígale a Luis Fernando que primero deje esa droga y usted también la dejas convenza a Luis Fernando de que sigue estudiando si es que son el uno para el otro si es que realmente se aman porque si no eso va a terminar mal Natalia van a terminar ustedes dos en la calle consumidos por la droga ustedes empiezan consumiendo droga ustedes empiezan consumiendo y después de unos años es la droga la que los consume a ustedes y ahí sí una pareja de consumidos ¿a dónde lleva eso? a ninguna parte entonces convenzale usted que es su enamorada y usted también que esté enamorada de él usted también procure cambiar y si usted cambia con el ejemplo también cambia a Luis Fernando pero usted no puede seguir avanzando en esa droga no es que le coge ventaja y ya después le es muy difícil salirse más fácil salirse al comienzo que al final ¿qué más le quiere decir hoy a Luis Fernando? ¿qué quieres tú que Luis Fernando te perdone a ti Natalia? las cosas hirientes que le he dicho sí, pero con razón con razón Natalia primero drogada segundo con hambre tercero sin hogar cuarto mala relación con tu mamá entonces ¿dónde vas a sacar palabras bonitas? ¿dónde vas a sacar palabras cariñosas? eso no se puede es imposible nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe de seguro que él también te dijo palabras hirientes a ti o no entonces quedaron empatados en este caso hubo empate a eso lleva la droga y a eso lleva el desempleo el no hacer nada pero si tú quieres hoy cambiar Natalia y él también está convencido de que quiere cambiar lo logran ustedes dos el uno apoyando al otro porque si no ustedes dos van a terminar consumidos por la droga en la calle como desechables y ustedes dos están jóvenes si quiere mientras yo tomo jugo hable con Luis Fernando y compénsalo de que los dos van a cambiar los dos y compénsalo de que regrese donde la mamá usted también regresa donde la viejita y la perdona porque usted sabe que la viejita tiene razón su viejita quiere una hija por el buen camino su viejita quiere una hija que triunfe que forme un buen hogar entonces yo tomo jugo mientras ustedes dos dialogan hagamos una cosa Natalia nos vamos a proyectar al futuro a ver que va a suceder con la relación de ustedes en el futuro observa observa en el espejo del tiempo Natalia tu vida y vámonos al momento en que tú tienes 40 años y observa ahí en el espejo del tiempo tu vida en caso de que no cambies en caso de que sigas igual observa ahí en el espejo tu vida y observa si seguiste con Luis Fernando 40 años observa si lograste ser feliz ¿cómo va tu vida en esos 40 años Natalia? bien aquel vicio que tenías cuando joven cuando a los 25 años lo dejaste yo tengo 20 no, es que nos vamos a ir al futuro Natalia en el espejo del tiempo observa tu vida futura el momento en el que tú tienes 40 años porque es que yo quiero darme cuenta cómo va a ser tu vida si no cambias mira ahí en ese espejo observa si sigue siendo bonita como cuando tenía 20 años observa si seguiste con la droga o terminaste con la porquería mira ahí en el espejo del tiempo cómo vas Natalia sigue siendo bonita o ya no ahora avancemos más en el tiempo al momento en el que tienes 60 años observa observa qué fue de tu vida ¿cómo va tu vida Natalia? la relación que tenías con Luis Fernando siguió o eso terminó ahora déjame con Luis Fernando que voy a hacer el mismo ejercicio con él irnos al futuro ahora Luis Fernando vamos al tiempo futuro observa en el espejo del tiempo tu vida el momento en el que tú tú tienes 40 años ¿qué ves? ¿qué ves ahí en el espejo del tiempo? ¿seguiste consumiendo droga? no tu relación aquella que tenías con Natalia cuando tenías 25 años ¿continuó o terminó? continuó continuó ¿tú lograste estudiar? sí bien maravilloso te felicito ahora al momento en el que tú tienes 50 años míralo en el espejo del tiempo 50 años y observa cómo va tu vida y observa cómo va tu vida mira en el espejo mira en el espejo del tiempo y me dices cómo vas 50 años observa si lograste ser papá sí observa cuántos hijos tienes uno ¿cuántos? uno tienes un hijo y tiene buena relación con él sí sí muy bien ahora bueno al momento en el que tú tienes 70 años y observa si ya eres abuelo sí pues ya tienes muchas historias para contarle a tu nieto ¿cuántos nietos tienes? dos tienes dos nietos pues historias tienes muchas para contarle a tus nietos llevarlos al parque darles el lado empujarlos en un columpio muchas historias tienes llevarlos al circo y ahora que ya eres abuelo ¿te sientes bien? sí muy bien ahora abuelo vamos al momento que tú tienes 80 años ya estás viejito ya tu piel está arrugada ya tus nietos están grandes observa si sigues siendo feliz sí muy bien entonces abuelo ¿quieres seguir más al futuro? ¿o quieres regresar al año dos mil veintidós? regresar regresa al año dos mil veintidós en el que estás joven listo para hacer ese cambio en tu vida todo un campeón todo un guerrero todo un luchador entonces campeón aprovechando que hoy es el día de ese cambio en tu vida retiramos la tristeza para que la necesita además hay más tristezas viejas si fueran tristezas nuevas yo le digo guárdelas que al amor el día de mañana le sirven son nuevas no, pero tristezas viejas ¿a quién le va a interesar eso? a nadie si quiere tire todas a la basura y deje ese espacio libre por si el día de mañana quiere comprar o conseguir una tristeza nueva para estrenar pero ocupando espacio con tristezas viejas si quiere la saca cantando tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueron tan tan y ese espacio lo llena con alegrías nuevas para estrenar ¿usted qué va a ser futuro abuelo? si quiere guarde alguna tristeza para hacer un llaverito de recuerdo pero si no necesita llaverito de recuerdo entonces retire todo eso y ese espacio lo llena de cosas bonitas una noche llena de estrellas un arco iris nocturno de colores luminoso bien bonito que colocaste que bonito como está quedando ahora que está ya limpiando todo ese basurero que había ahí cuando termines de limpiar esa basurera me dices tristezas viejas depresión vieja ni siquiera eso es nuevo para estrenar viejo pero esas viejas no, o sea que todo eso viejo que usted empieza vida nueva hoy ese espacio lo necesitamos para colocar estudio vas a ser profesional y vas a ser importante vas a ser un triunfador un guerrero un luchador un campeón 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 que más está sacando ¿cuántas has terminado me viste y vas a ser pues un que más ¿Listo campeón? Ahora volvamos al espejo del tiempo Ahora que ya colocaste esas cosas positivas, optimistas en tu alma Vuelve a mirar el espejo del tiempo Y vamos al momento en el que tú tienes 40 años Y observa si mejoró ¿Cómo? ¿Cómo va tu vida? Mejor Mucho mejor, es que se note el cambio Ahora campeón Vamos al momento en el que tú tienes 50 años Observa tu vida Observa tu hogar, tu familia Tu trabajo Si sales de paseo a besos con tu familia Si sigues viviendo en Lima En Quito ¿Cómo vas campeón? ¿Mejoró? Sí Muy bien Ahora vamos al momento en el que ya eres abuelo 70 años Y observa si eres, como decimos en Colombia, un abuelo bacano Bien Observa si juegas a la pelota con tus nietos Si los empujas en el columpio Si los subes al árbol Si los llevas al zoológico ¿Cómo vas con tus nietos? Muy bien Muy bien Ahora abuelo Vamos al momento en el que tienes 80 años Ya te falta poco para irte A la dimensión de origen A la causa primera Te falta poco para regresar a la dimensión espiritual Y observa como vas ¿Cómo vas campeón? ¿Cómo vas con los 80 años? Ahora campeón Vamos al momento en el que ya te tienes que ir de este planeta Al momento en el que regresas a la luz Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo Antes de ir a la luz Muy bien Entonces campeón Desde la luz Ahora ya libre de ese cuerpo que tenías ¿Qué mensaje le quieres enviar al jovencito A Luis Fernando cuando tenía 25 años? ¿Qué mensaje le quieres enviar al jovencito? ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? y repito en voz alta para que quede grabada repite más fuerte que no escuche bien que cambien esa es él ya tomó la decisión de cambiar ayúdale con eso él ya tomó la decisión porque él empieza a ser hoy un campeón un triunfador un guerrero un futuro abuelo como decimos en Colombia bacano ese mal genio que él tenía antes ese mal humor se lo cambias y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara porque Aladino tenía muy buen genio en todo Ecuador se supo del genio de la lámpara Aladino no a Luis Fernando le pones uno mejor que el de Aladino y se le pone el corazón entonces imagina como queda super genio mejor que el de Aladino paciente tolerante alegre comprensivo feliz optimista y le pone ese genio de corazón mejor dicho Luis Fernando queda de película ¿cómo ha quedado? no una maravilla una maravilla super bueno la pereza ya la retiraste retirarla porque es pereza también vieja y eso ni nueva ¿a quién le sirve una pereza nueva? a nadie y si es vieja peor entonces retírele eso la depresión también la retiraste ya entonces retírele la que no la necesita para nada o si la necesita para algo no sé para qué va a servir para nada retire también eso aquellas culpas remordimientos que tenías pienso que también vamos a retirar eso son culpas viejas y hoy Luis Fernando empieza vida nueva entonces ¿para qué empezar vida nueva con culpas viejas? ¿te las retiras también? fuera con eso él tenía miedos ¿a qué le tenía miedo? al fracaso ah listo muéstrale que ese fracaso no va a existir ya le mostraste la vida futura y él tomó unas decisiones hoy acertadas dignas de campeón de guerrero entonces le retirar ese miedo que él tenía al fracaso los científicos dicen no hay fracaso lo que hay es oportunidades de aprender de los errores y aprende dicen los científicos que otro miedo tenía él no lograr nada pero ya vio pero ya vio en esa progresión al futuro en el espejo del tiempo vio que sí lo va a lograr entonces le retiras ese miedo que tenía se lo retiras todo le hagas un poquito de recuerdo lo quito todo 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 retiraselo ¿qué otro miedo tenía él? quedarse solo ah si él hubiera seguido por ese camino de la droga y las calles hubiera terminado solo eso es cierto hubiera terminado solo pero él hoy tomó otra decisión él hoy tomó otro camino entonces le retiras ese miedo que él tenía a la soledad ¿fuera? sí muy bien fuera con eso bueno sería posible que lo pongas en contacto con la tía Ana él la quiere saludar mi tía Ana falleció ¿la repites? mi tía Ana falleció sí pero lo que falleció fue el cuerpo que la tía Ana tenía el costal con huesos eso fue lo que falleció costal con huesos la tía Ana es espíritu y ahora te vas a poder comunicar con ella espiritualmente intuitivamente telepáticamente salúdala y pregúntale cómo está lógico que no le vamos a hacer la pregunta a ese cuerpo costal con huesos eso ya terminó pregúntale al espíritu de la tía Ana ¿cómo está? y lo que pensaste es la respuesta a la tía Ana está bien Ana te voy a hacer dos preguntas que acostumbro tu hijo del corazón tu hijo del alma tu hijo de adopción es inteligente o es tonto inteligente ¿y es un campeón o un super campeón? un super campeón esa es Ana ¿le quieres enviar un abrazo desde la luz? ¿lo quiere abrazar? anda no envíale uno no envíale cinco abrazos desde la luz dale cinco abrazos de oso cariño cinco envíaselos desde la luz y graba en la mente en el corazón que él es un campeón que él es un guerrero que él es un gladiador ¿qué más le quiere decir Ana? antes de que él también se vaya para la luz dentro de 65 años que lo amo repite Ana para que quede grabado que lo amo eso vale otros cinco abrazos ¿estáis dispuestos a pagarlos? ¿cinco más? sí bueno envíale pues cinco abrazos más fuertes de oso cariñoso meloso de oso ecuatoriano cinco ¿cuál? 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 Son cinco, pare ahí que son cinco que más le quiere decir a tu hijo del corazón a tu hijo del alma que empieza vida nueva Bueno Ana, ¿consideras que ya tu hijo del alma está listo para regresar y comenzar ahora mismo su vida nueva? Sí ¿Qué consejo le das con respecto a su relación con Natalia? Que se más atento Listo Escuche Listo Suficiente Y que se conserve lo que importa Exacto En lo que ahora importa Estudiar y salir adelante Bueno Ana ¿Te encargas tú despertar a tu hijo del alma bien contento, bien feliz bien positivo? Sí o sí Sí Entonces dale otros cinco abrazos y lo despiertas bien feliz bien positivo Y yo me despido mientras tanto Ana Que la par del universo te acompañe siempre Sí 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 No, no, no. No, no, no. Ana, ¿qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué es todo eso que le estás diciendo a tu hijo del alma? ¿Qué le quieres decir a tus fans? ¿Qué le quieres decir a tus fans? ¿A tus admiradores? ¿Qué fans? A los que vas a recibir tu ejemplo Que se puede Se puede Lo importante es que ellos tomen la decisión Como usted la tomó hoy Si ¿Qué más sientes distinto a como era antes? Más seguridad ¿Qué más ves diferente? No siento pesadez Ya no siento pesadez Entonces campeón ¿Permites compartir la experiencia Con otros que van a ser campeones? Sí Muy bien Entonces Voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver Ya Voy a cortar aquí Buenas noches Señor Aurelio De verdad No tengo palabras Para agradecerle Su gran bondad Por la terapia que le hizo a mi nieto Lo poco que he hablado con él Lo noto de verdad Bastante cambiado Él por supuesto no me dijo nada De la terapia Pero sí me dijo que se sentía mejor Que estaba bien Y ya por lo menos se le ve ánimo Para Echar adelante Digamos De verdad Estoy profundamente agradecida con usted Muchas gracias De verdad Que Dios le siga dando muchas bendiciones Y le multiplique en bien Porque esa labor que usted está realizando Para la persona Es grande De verdad Dios lo bendiga Y abundancia Que tenga mucha abundancia De todo bien Muchas gracias Señor Aurelio Feliz noche Feliz noche